Música Una de las series del Caribe que llovió mucho y que se volvió muy problemático y tuvimos que jugar en uno de los días cuatro juegos en lugar de dos me tocó empayar el primer juego que se jugó aquí y lástima que ya no me va a tocar el último pero no le hace ahí, ahí la llevamos era una persona muy tratable, era una persona muy tranquila platicábamos mucho cuando estábamos en el hotel y nunca de béisbol pues da tristeza, es un estadio que viste nacer y vamos a ver que ya no se va a jugar aquí el estadio es parte de mi familia, este estadio porque aquí crecí, crecieron mis hijos ahora pues ya traigo hasta los hijos empayando aquí en esta liga también pues eso es muy bonito es un gran orgullo que te den la designación para inaugurar cualquier temporada y doblemente cuando se inaugura un estadio el primer lanzamiento fue Stray y pues ganar el partido también fue algo que no olvidaré pues jamás fue un festejo como si hubiésemos ganado un campeonato porque la gente estaba entregada la gente nos estaba apoyando y era un equipo que salía a darlo todo yo creo que todo jugador soñamos con algún día que nos retiren el número porque queda para la perpetuidad ahí, queda para la historia para nosotros que jugamos aquí nos sentimos tristes, nos sentimos, vamos a extrañar muchas cosas pero pues es necesario que la casa de los naranjeros se mude ahora a un nuevo estadio